Música Grandes ideas de la filosofía Filosofía analítica La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. Música La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene el lenguaje. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó a principios del siglo XX. Se inició con el pensamiento de dos estudiantes de Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, que se rebelaron contra los puntos de vista de sus profesores y de la filosofía dominante en esa época que era absolutamente idealista. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, el no ser oscurantista con las cosas. Esa es la tradición, y como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica, y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege, y posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días. Un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina, y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, sólo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Su Principia Matemática, escrita junto con Alfred North Whitehead, le debe mucho al trabajo de Frege. Ahora consideramos a Frege tanto fundador de la semántica moderna como fundador de la lógica moderna. Sus trabajos sobre sentido y denotación y otros trabajos, además de sus propios intentos de nivelar los inconvenientes para reducir la matemática a la lógica, son un objeto de estudio continuo. Yo diría que aún hoy es probablemente considerado como uno de los seis grandes filósofos analíticos. Junto con el órgano de Aristóteles, Principia Matemática es quizás el libro de mayor influencia en la lógica jamás escrito. Popularizó la lógica matemática y forjó la reputación de Russell. Otra de las primeras figuras importantes en la filosofía analítica fue George Edward Moore, quien sostenía que el propósito de la filosofía no era debatir la verdad de las creencias del sentido común acerca del mundo, sino analizar su significado. En un principio, Russell estaba interesado en la matemática y el conocimiento matemático y buscaba un fundamento sólido de certeza que pudiera utilizarse para basar todo conocimiento matemático. Previo a Russell había existido un programa intelectual para reducir la matemática superior a los fundamentos aritméticos. Y Russell deseaba completar ese programa tomando la aritmética misma y reduciéndola a pura lógica. Y reducirlo a pura lógica. Ahora, G.E. Moore, por otro lado, George Edward Moore, por otro lado, comenzó con los estudios clásicos y fue atraído hacia la filosofía por Bertrand Russell, pero no estaba interesado en la filosofía matemática. Él quería encontrar un punto de partida esencialmente para la filosofía no matemática ordinaria y argumentaba que el punto de partida tenía que estar en nuestro sentido común pre-teórico, las certezas. Certezas tales como la certeza de que somos seres conscientes, que vivimos en un mundo de objetos materiales en compañía de otros seres conscientes. y sostenía que la teoría no filosófica, sea escéptica o no escéptica, podía alguna vez tener una autoridad mayor que la de ellas, la autoridad de este sentido común pre-teórico, las convicciones. Por eso para él el trabajo de la filosofía no era el de demostrar o refutar ninguna de estas afirmaciones centrales, sino el de analizar lo que queremos expresar por seres conscientes, por conocimientos, por objetos materiales. Y pensaba que este análisis podía ser informativo y que podría revelarnos por qué en realidad tenemos motivos para querer conocer lo que hacemos. Y este énfasis en el análisis fue transmitido luego a Russell, quien trató de analizar las proposiciones aritméticas en términos de proposiciones muy complejas de lógica pura. Russell y Broad y Moore, que eran filósofos analíticos británicos, realmente estaban interesados en el análisis de conceptos, al menos en parte, o en decir algo acerca de qué eran los conceptos, especialmente Broad y Moore, tal vez más que Russell. Eran todos amigos y pertenecían a una generación que comenzó alrededor de 1903 o 1904, a principios del siglo XX. Además, estaba el positivismo lógico, que en ese entonces se denominaba a sí mismo empirismo lógico, que es de donde Herbert Feigl provenía. Y también pueden incluirse en la filosofía analítica los llamados filósofos del lenguaje ordinario británico, que era en sí misma una denominación errónea, porque los más famosos como Austin, Elizabeth Anscombe y Gilbert Ryle, en realidad fueron mucho más que analistas del lenguaje ordinario. Mucho más que analistas del lenguaje ordinario. Russell llegó a creer que el mundo estaba hecho de una multiplicidad de elementos separados a los que llamó átomos, elementos indivisibles que resultan del análisis lógico. La lógica que propugno es atomista a diferencia de la lógica monista de quienes siguen más o menos a Hegel. Cuando digo que mi lógica es atomista, quiero decir que comparto la creencia de sentido común en que hay multitud de cosas diferentes. Estoy lejos de considerar pues que la multiplicidad del universo se reduce simplemente a una diversidad de aspectos o divisiones irreales de una única realidad indivisible. Russell y su antiguo alumno Ludwig Wittgenstein desarrollaron un sistema de filosofía denominado atomismo lógico basado en la premisa de que existe un isomorfismo entre la estructura lógica oculta del lenguaje por un lado y la estructura de realidad por el otro. Sostenían que las proposiciones complejas están compuestas por proposiciones atómicas o elementales que describen los hechos atómicos que componen el mundo. El análisis de nuestro lenguaje ordinario cotidiano revela una tremenda confusión e inconsistencia. Los problemas filosóficos son simplemente son confusiones lingüísticas y el modo de progresar en filosofía es disolver dichas confusiones con el detenimiento apropiado para permitir que las oraciones expresen qué son realmente estos problemas filosóficos. Los hechos atómicos no admiten ulteriores análisis son simples e independientes entre sí. El valor de verdad de las proposiciones elementales se establece a partir de los hechos atómicos que pueden ser descubiertos a través de un análisis riguroso y lógico. Y sería posible al menos en teoría determinar la verdad de una proposición filosófica con la precisión de una ecuación matemática. Una nueva era en la investigación filosófica había comenzado y una nueva generación de filósofos aceptó el desafío. Entonces podemos ver que los filósofos estarían pensando bueno, quizás podríamos hacer esto de un modo más general. ¿No sería bueno? Rudolf Carnap que era uno de los primeros positivistas lógicos escribió un libro acerca de los fundamentos del conocimiento empírico intentando aplicar técnicas lógicas las mismas que Russell y Whitehead habían usado para explicar la ciencia matemática para analizar la ciencia empírica. Y Russell también estaba interesado en ese proyecto. Tomaríamos las proposiciones de la física las traduciríamos a un grupo privilegiado de proposiciones que fueran lógicamente impecables. También deberíamos tomar lo que ellos llaman primitivas que son lo que las palabras significan realmente en las proposiciones. Carnap y Russell pensaban que las primitivas se referían a impresiones de los sentidos sensaciones primitivas y percepciones del mundo. Entonces plantearon esta idea de que podríamos abordar estos temas tradicionales usando técnicas lógicas. Ludwig Wittgenstein fue una de las más brillantes figuras de la filosofía del siglo XX. como su mentor Bertrand Russell sostenía que el lenguaje cuenta con un número de proposiciones complejas o moleculares compuestas de proposiciones elementales. Wittgenstein llamó tautologías a las proposiciones necesariamente verdaderas y contradicciones a las necesariamente falsas. Las tautologías y las contradicciones no describen nada del mundo. Wittgenstein comenzó a trabajar en su primer libro Tractatus Logico Philosophicus mientras combatían las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y más tarde en un campamento de prisioneros en Italia. En el Tractatus presentó el lenguaje artificial de las funciones veritativas como el armazón del lenguaje ordinario. Un lenguaje artificial o lógicamente perfecto sería aquel que por contar con una simbolización precisa dejaría en evidencia la estructura atómica de los hechos. La función natural del lenguaje es la representación de hechos. Esto le asegura a la proposición un sentido. Si el hecho en cuestión efectivamente acontece en las condiciones establecidas, la proposición que lo expresa no sólo tiene sentido, sino que además es verdadera. la mayoría de las proposiciones y preguntas que se encuentran en los trabajos filosóficos no son falsas sino que carecen de sentido. Durante siglos la filosofía se había dedicado a un programa de especulaciones acerca de la verdadera naturaleza del mundo y de la conciencia humana. Casi de la noche a la mañana Wittgenstein y Russell redefinieron la filosofía como el análisis lógico estricto del lenguaje. Más un acto de clarificación que un conocimiento. Como dice la famosa frase de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar. El Tractatus fue el único libro que publicó durante su vida. Creo que pocos trabajos en la historia de la filosofía recibieron una reacción más favorable que la que inicialmente recibió el Tractatus. Y de algún modo es bastante sorprendente. Es uno de los trabajos más idiosincráticos, más opacos, realmente enigmáticos que se hayan presentado. Pero lo que lo hizo tan atractivo fue la gran idea que incorporó. Es decir, la idea de que toda la filosofía era un asunto de investigación del significado y que todo progreso filosófico debía provenir de la correcta comprensión del significado y de la disolución de las confusiones lingüísticas. Esto era algo cuya semilla había sido ya puesta y plantada, pero ninguna defensa sistemática de este punto de vista se había presentado hasta el momento. y Wittgenstein lo hizo de un modo particularmente elocuente. Un modo que la gente encontró bastante atractivo a pesar del hecho de que muchos de los detalles de su visión eran difíciles de captar o eran problemáticos. La idea de que la filosofía trata acerca del lenguaje y de que los problemas filosóficos pueden resolverse deshaciéndose de las confusiones lingüísticas es lo que más tarde se llamó el giro lingüístico en filosofía y el tractatus fue el primer documento realmente importante de este giro lingüístico. Estoy convencido de que nos encontramos en un punto de viraje definitivo de la filosofía. Leibniz vio confusamente su principio. Gottlob Frege y Bertrand Russell abrieron sendas importantes pero el primero en avanzar hasta el punto de viraje decisivo fue Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Logico Filosóficus. En las décadas de 1920 y 1930 el profesor de física Maurice Schlick fue el centro de un variado grupo de pensadores de Viena que se reunían para discutir sobre filosofía. Fueron conocidos como el Círculo de Viena y entre sus miembros estaban Rudolf Carnap Otto Neurath y Kurt Godel. En esas reuniones comenzó a gestarse el positivismo lógico uno de los movimientos más profundamente influyentes del siglo XX. El positivismo lógico afirmaba que el único discurso con sentido era el científico. Con su énfasis en el sentido y el significado el Círculo de Viena le debe mucho a los primeros trabajos de Wittgenstein. Ellos realmente pensaban que algunos detalles de la teoría de Wittgenstein sobre la significación debían cambiarse. Pensaban que el sistema lógico que él impuso era demasiado estricto y consideraban que había toda clase de elementos metafísicos en la enunciación de la teoría que no debían estar allí. Entonces asumieron el replanteo de esa idea general e introdujeron lo que llamamos teoría verificacionista o criterio de significado. La idea era que los enunciados con sentido se dividen en dos clases principales. En una clase tenemos enunciados que son verdaderos o falsos solo en virtud de su significado y no es necesario en absoluto investigar el mundo para entenderlos o considerarlos verdaderos. Pero la otra clase de enunciados con sentido son enunciados acerca del mundo y estos deben ser enunciados que puedan someterse a la verificación o falsificación por medio de la observación empírica ordinaria. En 1929 el Círculo de Viena publicó su texto Manifiesto Científico Universal El Círculo de Viena que propuso que los únicos enunciados con sentido eran aquellos empíricamente verificables o basados en la lógica y en la matemática. Todo lo demás se consideraba emotivo. Como consecuencia el positivismo lógico sostenía que las proposiciones de la metafísica la ética y la estética no eran enunciados en absoluto. Los enunciados de la ética y de la estética eran órdenes. No matarás o exclamaciones básicas de aprobación o desaprobación No me gusta el impresionismo o Viva el cubismo y los enunciados de la metafísica simplemente carecían de sentido. El sentimiento o la actitud armoniosa que los metafísicos tratan de expresar en un sistema monístico está más claramente expresado en la música de Mozart. Los metafísicos son músicos sin habilidad musical. El positivismo lógico rechazaba como ilegítimo todo enunciado que no se basara en la experiencia directa. Esta posición fue la base del principio de verificación. Una oración tiene sentido si y solo si se puede verificar empíricamente o se puede demostrar que es verdadera mediante el análisis de los significados convencionales de sus signos o símbolos. En otras palabras comprender el significado de una proposición requiere saber cómo verificarla. Una oración solo tiene sentido cuando la podemos verificar con la experiencia o alguna experiencia visual o auditiva o cualquier tipo de experiencia. Cuando una oración no puede ser verificada o demostrarse o probarse que es al menos bastante probable o algo así por la experiencia entonces carece de sentido y realmente literalmente no tiene sentido en absoluto. Ni siquiera es falsa carece de sentido. No es que sea incorrecta. Es como cuando un gato ronronea. No es correcto o incorrecto. Es solamente un ruido. Los positivistas lógicos sostenían que las hipótesis científicas podían reducirse a lo que denominaron enunciados protocolares que son los informes básicos de la observación directa. Estos informes forman la norma mediante la cual se verifican otros enunciados empíricos. Este punto de vista planteó la siguiente pregunta. ¿No sería necesario también verificar los propios enunciados protocolares? Otoneurad comparó el conocimiento a un barco que debe ser continuamente reconstruido mientras aún está en el mar. Reconciliar la objetividad de la ciencia con la subjetividad de la experiencia personal presentó un desafío al círculo de Viena. Si la experiencia adopta la forma de datos de naturaleza privada, ¿Cómo puede la ciencia lograr la actitud imparcial a la que aspira? Neurath y Rudolf Karnap trataron de resolver este conflicto con una versión revisada del materialismo denominada fisicalismo. El objetivo del fisicalismo era convertir a la física en el catalizador que unificara a todas las ciencias. Afirmaba que todo lo que existe o sucede puede describirse totalmente a través del lenguaje de la física. Aquí estaba entonces el santo greal del positivismo lógico, un lenguaje científico que podía, en teoría, darle la voz a todas las ciencias. El problema fue que cuando se preguntaron ¿Qué quiero expresar exactamente con observación? ¿Qué quiero expresar exactamente cuando digo que una oración es verificable de este modo o demostrada como falsa a partir de esta, aquella u otra observación? Descubrieron que cada vez que intentaban precisar o aclarar estas nociones, fracasaban. Inicialmente, sus problemas consistían en tratar de hacer esas nociones de verificación y falsificación bastante fuertes y toda clase de oraciones de la ciencia a las que consideraban el paradigma del significado terminarían siendo clasificadas como sin sentido. Esto era considerado con razón un verdadero desastre. Hay dos temas centrales que constituían la base de la crítica de los positivistas a la metafísica. Tema uno, todo lo que equivale a la necesidad es verdad por convención. Y tema dos, la significación es un asunto de verificabilidad y tal vez podríamos agregar falsabilidad, demostrable como verdadera o falsa por la observación directa. Por eso estas dos ideas constituían una amenaza a la metafísica. Pero lo interesante es que no debió pasar mucho tiempo para ver que ambas ideas eran absolutamente erróneas. Y no es llegar demasiado lejos decir que hay una suerte de consenso en la filosofía contemporánea angloamericana. Y no quiero hablar de algo que desconozco. Por eso hablo de filosofía angloamericana. Hay una suerte de consenso. Esas ideas estaban mal dirigidas, simplemente mal dirigidas. Dos años después de la muerte de Ludwig Wittgenstein, se publicó su libro Investigaciones Filosóficas. La obra representó entonces una separación radical de sus primeros trabajos e influyó de manera continua en el modo en que se maneja la filosofía. En este libro se estableció la naturaleza del vínculo entre las palabras y las cosas. Wittgenstein sostuvo que no existe la experiencia primitiva o prelingüística. Toda experiencia es lingüística. Adquirir el lenguaje es adquirir un modo de experimentar el mundo. El lenguaje nos da nuestra ventana hacia el mundo y cada lenguaje es una ventana a un mundo diferente. En sus investigaciones filosóficas Wittgenstein desplazó el concepto de significado del hecho u objeto que las palabras representan hacia el uso que una determinada comunidad hace de ellas. Puesto que el lenguaje sólo adquiere significado a través de su uso social, todo vínculo entre una palabra y su objeto depende de las reglas fijadas por aquellos que usan esa palabra. Estas reglas definen lo que Wittgenstein denominó juegos de lenguaje. Los juegos del lenguaje, bien como con todo lo último de Wittgenstein, es decir, el Wittgenstein de investigaciones filosóficas, siempre debemos entenderlo en relación a los primeros trabajos de Wittgenstein, pues éste sólo consideraba sus propias opiniones, no estaba demasiado interesado en las opiniones de los demás. Por eso cuando él dice algo en sus investigaciones sobre los errores de los filósofos, normalmente se refiere a sí mismo anteriormente. En el Tractatus nunca tenemos la idea de que las personas usan el lenguaje para decir algo, es un sistema abstracto. Esta es la lógica que lo influye. Es un cálculo que subsiste en el reino platónico que estamos tratando de analizar y comprender. En las investigaciones él rechazó la visión total e introdujo dos temas que son directamente negaciones de los dos temas previos. Uno es que siempre debemos ver el lenguaje en uso por los hablantes, no mirarlo en abstracción como si fuera un cálculo abstracto, sino pensarlo como lo que la gente usa en un contexto específico para lograr propósitos específicos. Entonces, eso era una parte. La otra consistía en enfatizar la diversidad de clases de oraciones, otro gran tema de las investigaciones. No todas las oraciones hacen lo mismo, no todas describen hechos. Servirán a diferentes propósitos y no deberíamos tener esta posición demasiado simplista acerca de lo que hacen las oraciones. La idea de juegos de lenguaje intenta captar eso, por eso la idea era que un juego de lenguaje es una actividad, por eso tenemos la idea de juego, una actividad del uso del lenguaje en la que están entrelazados, como él dijo, muchos otros aspectos de los hablantes, lo que él denominó su forma de vida. La filosofía tradicional, según lo expresado por Wittgenstein, despoja a las palabras de aquello que les da vida, el aire fresco del uso cotidiano y el sustento de los contextos ordinarios. persiguiendo esencias, conceptos puros, procesos inmateriales y fundamentaciones últimas, los filósofos lograron crear un recipiente bien sellado que los aísla del mundo tal cual es. Caen ellos mismos en esa trampa como moscas encerradas en una botella. El propósito de la filosofía, dice Wittgenstein, es mostrar la salida de esa botella. Aquí hay una clase de filosofía que es terapéutica, lo que él denomina una batalla contra el hechizo de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Pensemos en herramientas. Dentro de una caja hay un martillo, pinzas, un serrucho, un destornillador, una regla, pegamento, clavos y tornillos. Las funciones de las palabras son tan diversas como las funciones de estos objetos. Para ilustrar su posición, Wittgenstein da el ejemplo de enviar a alguien a un negocio con una lista que dice cinco manzanas rojas. La persona va al negocio y le da la lista al vendedor. El vendedor abre el cajón con el letrero manzanas y cuenta cinco manzanas rojas. Podríamos preguntar ¿cuál es el significado de la palabra cinco? Wittgenstein responde tal cosa no era cuestionada aquí, solo se usa la palabra cinco. Las explicaciones, dice Wittgenstein, se acaban en algún punto. Investigaciones filosóficas representa el punto de partida de una profunda transformación en el interior de la filosofía del lenguaje y en la filosofía como totalidad. Marca un verdadero punto de inflexión en el desarrollo del giro lingüístico. Es el llamado giro pragmático. Entre los movimientos que siguieron a Wittgenstein se encuentra la escuela de Oxford que incluía al filósofo británico John Austin. En su breve pero brillante carrera Austin intentó describir los distintos modos en que hablamos prestando particular atención a lo que denominó enunciados performativos. Los performativos son oraciones directamente relacionadas con una acción no porque expresen tal acción sino porque la realizan. Típicamente estos actos de habla comienzan con las palabras yo prometo yo juro yo perdono etc. Si alguien se está casando y la persona que está celebrando el matrimonio dice los declaro marido y mujer cuando lo hace al hacerlo los transforma en marido y mujer él no expresa que son marido y mujer él los hace marido y mujer entonces lo que Austin denomina acto de habla es algo que produce algo no es simplemente la idea de que si vamos por el mundo haciendo enunciados llevamos a cabo actos de habla y entonces partiendo de eso Austin analizó lo que los actos de habla implicaban e hizo varias distinciones entre los aspectos de un enunciado habló acerca del núcleo de un enunciado que es lo que este significa en su sentido literal y habló de la fuerza y locucionaria de un enunciado la fuerza y locucionaria es una orden una promesa una declaración una pregunta entonces si tenemos estos dos enunciados cierra la puerta y quiero que cierres la puerta ambos de algún modo expresan el mismo significado la misma proposición como algunos lo llaman a veces no hay una palabra adecuada para ello pero tienen una fuerza y locucionaria diferente una es una orden la otra una declaración hizo esta distinción y también distinguió esas dos cosas de la fuerza perlocucionaria que es lo que el hablante está intentando hacer al expresar el enunciado lo que Austin hizo fue llevar la atención de los filósofos al funcionamiento del lenguaje desde el punto de vista de entender realmente al lenguaje en sí mismo esto es lo que se denomina la teoría del acto del habla el análisis del uso del lenguaje y los varios tipos de oraciones que podemos usar una vez que descubrimos que lo que se debe estudiar no es el enunciado en sí sino el hecho de estar expresando algo en una situación de habla entonces es casi imposible no advertir que el hecho mismo de hacer una declaración es realizar un acto Gilbert Ryle tomó la noción de que los problemas filosóficos surgen de un uso equivocado del lenguaje y lo aplicó al problema de la relación entre la mente y el cuerpo notó que incluso aunque el cuerpo humano existe en el espacio y la mente no hablamos de la mente como existente dentro del cuerpo Ryle señaló que ya que la mente no ocupa espacio alguno no puede estar en ningún lugar específico y menos aún dentro del cuerpo esta convención de referirse a la mente como dentro del cuerpo lleva inevitablemente a lo que Ryle denominó el dogma del fantasma en la máquina Ryle llamó a esta clase de equivocación como un error de categoría una confusión de una categoría lógica con otra el alma es al cuerpo decía Ryle lo que un puntapié es a la pierna en el concepto de lo mental Ryle argumenta que Descartes y otros filósofos malentendieron por completo el lenguaje si digo que estás pensando en algo no lo digo como un hecho interno extraño que solo tú puedes percibir y que yo puedo percibir que ocurre en este mundo inferior de tu extraña sustancia inmaterial espiritual sino que cuando digo que tú estás pensando en algo lo que digo es que es probable que en algún momento me digas ay está lloviendo afuera o he estado pensando en que voy a almorzar entonces cuando expreso una proposición sobre lo que llamamos tu mente estoy expresando una proposición sobre lo que probablemente hagas sobre cómo será probablemente tu comportamiento estoy afirmando algo sobre el mundo público de objetos ordinarios estoy expresando una clase especial de proposición sobre eso y una de las ideas de Ryle era que estaba expresando lo que generalmente se conoce como propensión es decir tú tienes una cierta predisposición lo cual significa que harás algo en ciertas circunstancias determinar la geografía lógica de los conceptos es poner de manifiesto la lógica de las proposiciones que los contienen o sea mostrar qué proposiciones son congruentes o incongruentes con ellas cuáles se siguen de ellas y de cuáles se infieren así como el círculo de Viena intentaba continuar el trabajo del Tractatus de Wittgenstein los filósofos posteriores trataron de refinar el trabajo de los positivistas la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos residía en el núcleo del positivismo lógico como las ecuaciones matemáticas los enunciados analíticos adquieren significado a partir de las definiciones de sus palabras o símbolos la frase todas las mujeres son hembras es verdadera porque las definiciones de mujer y hembra permiten que el enunciado sea verdadero los enunciados sintéticos en contraste requieren de experiencia del objeto para determinar su verdad o su falsedad aquí es donde entra en juego la idea de verificación de los positivistas el enunciado hay nueve planetas en nuestro sistema solar debe verificarse para que sea verdadero el destacado filósofo estadounidense Willard Van Orman Quine desafió la validez de la distinción analítica sintética y al hacerlo cuestionó una tradición que se remontaba al menos hasta Immanuel Kant o tal vez antes Quine en cierto modo estaba realmente más cerca de los positivistas que algunas de las personas del otro grupo el grupo de Wittgenstein en 1951 Quine publicó un artículo llamado dos dogmas del empirismo que recibió una importante respuesta de una parte de la comunidad filosófica entonces aquí está lo que no funcionó correctamente en la teoría de verificación en manos de los positivistas ¿estaban equivocados en que la verificación es la clave para el significado? no la aplicaron equivocadamente trataron de aplicarla a oraciones una por una pero en realidad solo puede aplicarse a sistemas completos de oraciones que expresan nuestras teorías completas del mundo ahora había un segundo escenario según Quine que se relacionaba con esto y era la doctrina positivista de que hay una clase de oraciones analíticas que expresan verdades que son totalmente independientes de cualquier declaración acerca del mundo son verdaderas solo en virtud del significado pero dice Quine ahora que sabemos que el significado es holístico sabemos que las oraciones no tienen esta clase de significado independiente todas las oraciones obtienen su significado mediante la contribución que hacen a toda nuestra teoría completa y en principio ninguna oración está exenta de ser revisada si las predicciones acerca de la experiencia llevadas a cabo por nuestra teoría completa resultan falsas entonces el resultado final es una visión en la que Quine conserva la concepción verificacionista central acerca de qué es el significado pero rechaza el punto de vista de que hay una clase especial de oraciones que implican análisis puramente conceptuales y que constituyen los problemas especiales de la filosofía al tomar esta posición abandona el punto de vista de que todos los problemas filosóficos son esencialmente problemas de significado y adopta una posición en la que sostiene que la filosofía sigue fundamentalmente la línea de las ciencias naturales y la matemática para Quine la ontología el estudio de la existencia o del ser es simplemente la investigación de lo que está implícito en el lenguaje en consecuencia los filósofos deben tratar con las presunciones ontológicas del lenguaje aunque lo que hay no depende del uso que hacemos del lenguaje lo que decimos que hay si depende del lenguaje Quine concebía el lenguaje como un todo estructural que responde a la experiencia como entidad única la experiencia penetra la capa exterior y se filtra aunque de manera diluida hacia el núcleo interior de este modo no existe una clara distinción entre las proposiciones hechas a partir de la experiencia y aquellas hechas independientemente de la experiencia en el fondo Quine era un empirista pragmático que creía que todos los esquemas conceptuales la ciencia y la lógica incluidas son simplemente herramientas que sirven para entender el mundo cada hombre recibe una herencia científica además de una continua descarga de estimulación sensorial y las consideraciones que lo guían en la alteración de su herencia científica para adaptar sus continuas impresiones sensoriales son en el caso de que sean racionales pragmáticas al tiempo que la filosofía analítica cambió su enfoque del lenguaje hacia la epistemología también se dividió en otras áreas con mayor afinidad natural por el modo analítico filósofos como John Searle Paul Grice Donald Davidson Noam Chomsky Hillary Putnam y muchos otros hicieron contribuciones significativas a la filosofía de la mente la filosofía de la ciencia la lógica etcétera esto nos lleva nuevamente a la pregunta ¿qué queremos expresar al decir filosofía analítica? ¿es un área de estudio en sí misma como la estética? ¿es una metodología? ¿es simplemente un contrapunto a la tradición continental de Hegel en adelante? recuerdo que Gilbert Ryle una vez dijo la última vez que lo vi en realidad Platón fue un filósofo analítico Aristóteles fue un filósofo analítico Hume fue un filósofo analítico ¿quién no fue un filósofo analítico? bueno agregó Hegel o cualquier cosa que haya surgido de Hegel entonces él es casi negativo mientras no tengas nada que ver con esa confusa cosa alemana eres un filósofo analítico creo esa es la razón por la cual es realmente imposible decir que es la filosofía analítica pero si puedo decir que es lo que los filósofos analíticos leen y toman seriamente leen a los positivistas nadie es un positivista hoy en día pero leen a los positivistas leen a Carnap hay toneladas de artículos acerca de lo que Carnap quería decir realmente leen a Quine reaccionan ante Quine reaccionan ante una tradición para la cual la lógica era tremendamente importante la filosofía de los siglos pasados con la que estamos familiarizados tomó a menudo la forma o la estructura de grandes sistemas o perspectivas integrados que nos permiten conectar los puntos de vista de un tema con los puntos de vista de un montón de otros temas diferentes y en la filosofía analítica hubo algunos grandes sistemas y grandes ambiciones filosóficas sin embargo eso no agota la filosofía analítica existe un sentido generalizado entre los filósofos analíticos de que una buena manera de hacer filosofía es comprometerse con investigaciones muy intensas centradas en problemas y áreas problemáticas particulares manteniendo otros asuntos importantes lo más lejos posible entonces lo que hay que dejar a un lado de todo esto es cuando la gente dice los filósofos analíticos están solo interesados en analizar el habla ordinaria o en nuestros conceptos eso es una caricatura de lo que ocurría se trataba de un intento por continuar con las antiguas tradiciones mediante técnicas nuevas que parecían ser y eran realmente impresionantes y prometedoras que parecían ser Música Música